Muy buenas y colpares, seguimos con otro InvitaKeyMailers Yor99, como bien sabéis, estamos en Renoir O Renoir, como queráis llamarlo, es un juego de plataformas, puzles Con una historia clásica de cine negro de los años 40 y detectives y tal Ahora veremos de que va, tiene un mayormente positivo 76% de 21 análisis son positivos Y salió el 16 de noviembre del 2016 Cuesta 10 euros y bueno, está en español Y ahora veremos que tal La crítica más grande es que los puzles son demasiado simples A ver si es verdad A ver, bueno Hay que no mirar una cosa How long to beat Dura seis horitas Esto debería estar subtitulado Seguro que tan general Se me ha olvidado poner los subtitulos Joder, me cago en la puta Bueno, vamos Voy a salir al menú Y lo vemos otra vez Venga No pasa nada La oposición está chula Se queda siempre pillado el 87% A ver, a ver, ahora A ver, ahora A ver, ahora en la ciudad. No es nunca realmente untouchable hasta que eres muerto. Siempre sabía que una cancha de ambos lados me pondría en la tierra más tarde o más tarde. Lo que es, siempre pensaba que ser muerto sería el final de mis problemas. Es como tener un descanso. No puedes mover. Sabes que algo sucedió la noche antes, pero no puedes ponerlo en un lugar. Cada vez que piensas sobre eso, te sientes que te vas a pasar. Estamos muertos. Eso fue útil. A lo Ghost Trick, ¿eh? Tengo que pasarme Ghost Trick todavía. Joder. Ahí, ¿eh? Para moverme de la horizontal. Vamos a ver si es verdad. Vamos a pintar. Pero no te cocinera más que a pintar. No hay que tirar. No hay que ir. No hay que ir. Vamos, ¿verdad? El cara vive una buena vida y ahora está muerto cruzando alrededor de un cemeterio. La luz es mortal, lol. Qué chulo, ¿no? Gráficamente creía que iba a estar mejor hecho, por cierto. De un poquito me puede dar, ¿sabes? Vamos. Oh, ok. ¿Qué diablos es esto? Enter para poder grabar. Subir la escalera. Qué coña. Qué coña, ¿no? Qué coña. Qué coña. Qué coña. Creo que debería agradecer a alguien por no probar estas. Vale. Interesante. Que coña. Que coña. El chino no puede conseguir una pausa. No. 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 ¿Por qué no se va a pagar? ¿Qué pasa? ¿Cómo iba lo de grabar? Mira que lo acabo de hacer, ¿eh? A ver, controles... Lo acabo de hacer, de parte. Vale, al tapo. Vale. 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 Pero, realmente... ¡Vamos! Con chiles Ya está ahí, ¿eh? No te vayas Muy bien Vale, interesante Bien, por qué no The more the merrier ¿Puedes grabar el modo fantasma? ¡Vamos! Creo que eso es lo que hay que hacer. Vamos, dale al interruptor ese. Ahí vamos. Interesante. Pero parece que en el límite de tiempo han volado fantasmas, lo cual no sé. Cuando te dejas de mover, va bien. ¿Esto? ¿Esto? Pues hay tiempo máximo. Vale, le he dado, aparte de que le he dado espacio. Porque soy muy tonto. Vale, mientras más le de más tiempo estoy ahí. ¿No? Más o más diez, vale. Vale. ¿Dónde? W para entrar por la puerta. Anda, he dado W otra vez sin querer. Guau. Pues lo vamos a dejar por aquí, incorpóreos. Interesantes las mecánicas de este Renoir. Y... Poco más. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. Gracias, ma'am. Gracias, ma'am.